...como el primer ordenador programable y a los algoritmos de ADA como el primer software de la historia. Nos movemos a 1936 con Alan Turing, archiconocido por descifrar el código enigma de la Segunda Guerra Mundial, con su... moderna, las cuales nos llegan a esta hora. Por ejemplo, el concepto de los programas almacenados, parte de él. ...apertura y cooperación. Así, ya que los programas solían ejercer con una plataforma muy específica, el poseer el código permitía a cualquiera... ...se temía que el programa podía tener altos, que permitieran al creador del programa atacar el sistema. Fue también en estos años cuando comenzó a surgir la cultura... Vale, todo esto nos lleva a Richard Stallman. ...stallman sufrió de lleno en los años 70 y 80 el problema... ...que eso, el genome es en sí la interfaz. Y tiene un montón de extensiones, por ejemplo, el tiempo, que viene ya integrado. Todos los gobiernos los procesos ... ... Gracias por ver el video.